13 de septiembre, le vamos a dar ingreso al que va a quedar como número alimentario 16VH 90217 una Dakota, sus llantas con aire, todos los complementos de la unidad que están en la parte de atrás fascia, parrilla, todo, parte trasera en buenas condiciones, calaveras están en buen estado, llantas con aire me trae su llante de repuesto ahí, la unidad está, trae su fascia, todos los complementos que le hagan falta a la unidad aquí están, ah sus bolsas de aire aquí las trae, se las quitaron, por aquí vienen todas su estéreo de agencia, como les digo le quitaron las bolsas de aire reventadas, al volante igual, ahí está su estéreo, sus sillas en buenas condiciones, llanta con aire, la fascia ya está y la parrilla en la parte de atrás su batería, marca Dyna, su compresor, alternador, todos los complementos de la unidad, su compu ya está en buen estado su caja de fusibles, completa todos sus complementos, alternador, compresor, ventilador, panel del clima, radiador inyectores, bobinas, todo está en buen estado, ahí se alcanza a ver trae golpe en este costado, la salpicadera esta la trae en la parte de la batea, allí está y así vamos a ingresar la unidad, que solo trae golpes por colisión la salpicadera este costado, ahí está ahí, ahí está, vamos a ingresar la